Saloma Bonito, claro, no he visto Si, es seguro que no piensas como antes lo hacía en ti Vuestra vida se está llena de detalles y de cosas Y me obliga a olvidar que sin saber que fuiste tú Ese hombre que amé Pero hoy te has cruzado en mi camino que mi mente no encontró Y he llorado los recuerdos que me incitaron al amor Y descubro enteras cosas que dejaste que ha de ser Ese hombre que amé Y descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Que soy una mujer sola que ahora vive por vivir Que no encuentro en el placer, ni en la caricia, ni en el beso Porque me impide amar Dejas de nacer Ese poeta enamorado Que llena mi vida de poesías y mil besos Ese romántico, sincero Y un día por amor Porque yo te quiero Porque yo te quiero Si, que el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se llevan los recuerdos ya ni tanto para dar Y descubro nuevamente que mi vida no es igual Porque yo te quiero Porque yo te quiero Y descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy una mujer sola que ahora vive por vivir Que no encuentro en el placer, ni en la caricia, ni en el beso Porque yo te quiero Y dejas de ser Ese poeta enamorado Que ayer no vivir de poesías y mil besos Y dejas de ser romántico, sincero Y un día por amor De mi amor te quiero 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 De mi amor te quiero